Aua, 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 a, aaa, a, 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 a Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una peina que me duele Mal parecer que solo me quedé y fue pura Todita tu mentira, que maldita Manas fue de la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste y yo solo Hola